Buenas noches, soy el profesor Julio Saavedra, profesor de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de series y sumatorias. Cuando te hablamos de series y sumatorias, vienen a ser la suma de las sucesiones o la suma de series. Explicamos algo de teoría para luego desarrollar algunos ejercicios. Ahora, si yo tengo término 1, término 2, término 3, término enésimo, a todo esto se le llama serie numérica. Se le iguala a un S sub n, que viene a ser el valor de la serie, que a la vez también se puede representar en forma de sumatoria. Que es igual, en este caso, sigma, que empieza de igual 1 a n de T sub i. Donde i viene a ser el índice de variación y n es el término que me piden. Ahora, por acá tenemos S punto A. ¿Qué significa S punto A? Viene a ser una serie aligmética. ¿Cuál sería su fórmula general? En este caso, S sub n es igual al término 1 más término n sobre 2 por el número de término. Donde T sub n es el primer término, T sub n es el último término y n es el número de término. Siguiente puntito, tenemos S sub n. En este caso, vendría a ser una serie geométrica o suma geométrica. Su formulita es término 1 por q elevado a la n menos 1 sobre q menos 1. Donde en este caso, término 1, T sub 1 es el término 1, q viene a ser la razón, n viene a ser el número de términos. Y en este caso, q tiene que ser diferente de 1. ¿Qué pasa si es 1? No existe. Como siguiente puntito, tenemos término enésimo, es igual a por n al cuadrado más bn más c. Ahora, ¿cómo se ve ahí esta formulita? Si yo tengo una sucesión, término 1, término 2, término 3, así el término enésimo. Busco la secuencia. Primero, de T1 a T2 le llamo m1, de T2 a T3 le llamo m2. Y el siguiente acá sería, en este caso, un mn, ¿no? mn. Listo. Ahora, luego continúo la secuencia y encuentro una razón. Cuando encuentras la razón, trazas una línea, completas la secuencia, si cada razón es r, le pones r, buscas un número que sumado más r, me da m1, un número que sumado más, acá había más m sub 0, me da T1. A ese término le llamas c, al siguiente le llamas b, y el tercero es 2a. Como ya está, r medios, en este caso vas a dar el valor real. Lo mismo, el valor real lo reemplaza acá y obtienes b, y el c lo reemplaza. Entonces, el término enésimo es a por n al cuadrado más bn más c. Ahora, este término enésimo lo puedo desarrollar en forma de sumatoria, o si no, aplicando esa formulita que está acá. Ese es un n que le he puesto, serie aritmética cuadrática. Ahora, ¿cuál es la siguiente fórmula para la serie aritmética cuadrática? Término 1, por c, que va de n en 1, más m1, que va por c, que va de n en 2, más r, por c de n en 3. Ahora, ¿de dónde proviene este S1? Antes de trazar la línea. Entonces, acá tengo el valor de S1, m1, por acá, y R por acá. Ahora, ¿qué significa este C? Este C significa una combinación, combinación de n en K, donde K viene a ser el número de factores. El numerador, en este caso esta combinación, viene a ser los productos consecutivos, van descendiendo. ¿Ya? Supongamos que aquí sea n vale 2, sería, en este caso, 2 por 1, sobre 1 por 2. ¿Ya? Acá es el número de factores. Si son dos factores, entonces acá sería 1 por 2, y lo descompongo de dos factores. Si son tres factores, lo descompongo de 1 por 2 por 3, y arriba, n por n menos 1 por n menos 1. Entonces, a este se le llama, a esta suma, suma aritmética cuadrática. ¿Ya? Ahora, la otra forma, lo puedo desarrollar a través de fórmula de sumatoria, ¿no? En la cual voy a separar, a por n al cuadrado, por la sumatoria, más la sumatoria de b por n, más la sumatoria de t. En la siguiente parte, tengo una suma geométrica infinita. Suma infinita, es igual, en este caso, al término 1 sobre 1 menos q. Lo mismo, término 1 sobre q, que es la razón. Entonces, en este caso, infinita, cuando no conoces el último término. Todas las anteriores son infinitas. Ahora, en la parte de acá, tenemos sumatoria. Sumatoria, en este caso, ahí ya no le he puesto 1, le he puesto de un k a n. De a sub i más b sub i. Lo puedo desdoblar en dos sumatorias. Sumatoria de igual a n de a sub i, más sumatoria de igual a n de b sub i. A esta se le llama propiedad de linealidad. Siguiente sumatoria. Sumatoria de igual a n de una constante. Que es igual a la constante multiplicado por n menos k más 1. Que viene a ser una constante, en este caso. Una constante viene a ser un número. ¿Ya? Entonces, borramos y continuamos con las siguientes sumatorias notables. Sumatoria notable. Bueno, para desarrollar este tema, en este caso, hay diferentes formulitas. En este caso, a ver, la siguiente sumatoria, la voy a poner por aquí. Y tiene sumatoria de i igual a 1 a n. Entonces, le vamos a llamar acá un i. Que es igual que digas, en este caso, 1 más 2 más 3 más 4 puntos suspensivos a son más n. Si te das cuenta, estos son los números naturales de 1 a n. Ahora, acá tiene sumatoria de igual a 1 a n, donde i va variando, ¿no? Cuando es el primer término, empieza con 1. Cuando es el segundo término, lo reemplaza por 2. Cuando es el tercer término, por 3. Cuando es el cuarto término, por 4. Y cuando es el enésimo término, por n. Este tiene una fórmula, que ya la deben conocer, que es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Ahora, tú lo puedes reemplazar directamente. Y, ahí es la sumatoria, ¿no? Yo digo, la sumatoria de los cuatro primeros términos, en este caso, a ver. Si lo observo aquí, digo 4, 7, 8, 9, 10. Y este tiene que hacer irme acá. Entonces, en este caso veo que hay cuatro términos. Ahora, emplazo 4 por 4 más 1 sobre 2. 4 por 5, 20. Entre 2, 10. Ahí está. La primera sumatoria, que son los números naturales. Como siguiente fórmula, obtienes la sumatoria de i igual 1 al n. Los números pares. ¿Cómo están representados los números pares? Simplemente, aquí lo estoy representando por 2i. ¿No? Si tú conoces el primer número pares 2, el siguiente es 4, el siguiente es 6, el siguiente es 8. Y así sucesivamente, hasta que llegas al último término, que es 2n. Ahora, la sumatoria de los números pares tiene una fórmula que es n por n más 1. N por n más 1. Ahora, reemplazamos en la fórmula de la sumatoria. Índice de variación igual 1. 2 por 1, 2. Primer término. Segundo término, 2 por 2, 4. Tercer término, 2 por 3, 6. Cuarto término, 2 por 4, 8. Y en este término sería 2 por n. ¿Cuál es la fórmula de la sumatoria de los números pares? N por n más 1. A ver, lo comprobamos aquí. La sumatoria de los cuatro primeros números pares. Si yo digo 8, 10, 16, 20. ¿Cuántos términos hay aquí? Primero, segundo, tercero, cuarto. Cuatro términos. Entonces, 4 por 4 más 1 me da b. ¿No? Entonces, por eso se aplica esta porbollita. Ahora, la siguiente sumatoria. Tienes la sumatoria de igual 1 a n. 2i menos 1. ¿Quién es 2i menos 1? En este caso son los números impares. Tienes 1 más 3 más 5 más 7. Y así sencillamente. Y en el décimo término yo le voy a llamar 2n menos 1. Ahora, hay una formulita para hallar la sumatoria de los números impares. Que es simplemente n al cuadrado. Pero para eso hay que hallar n. ¿No? Entonces, si yo digo a simple vista, la sumatoria de los cuatro números impares. 7 más 3, 10, más 5, 15, más 1, 16. De los cuatro números impares, ¿no? Entonces, yo digo 1, 2, 3, 4. Hay cuatro términos. Le leo a 4 al cuadrado, 16. Entonces, cumple la forma. Ahora, otra formulita. Tenemos por acá la sumatoria de i igual 1 a n. Tiene, supongamos, i cuadrado. Vendría a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y así sencillamente hasta n al cuadrado. ¿Ya? Ahora, lo mismo. Sumatoria de i igual 1. Cuando vale 1, 1 al cuadrado. Cuando vale 2, 2 al cuadrado. Cuando vale 3, 3 al cuadrado. Cuando vale 4, 4 al cuadrado. Y cuando vale n, n al cuadrado. La sumatoria de los números cuadrados. Por acá, escribo la formulita que es n por n más 1. por 2n más 1, 2n más 1. Y todo sobre el valor de 6. Ahora, si me piden la suma de los cuatro primeros números cuadrados. Vas a reemplazar. n vale 4. Por 4 más 1. Por 2, por 4 más 1. Y 2 dividas entre 6. Y me da la sumatoria de los cuadrados. Y otra formulita que le voy a poner por acá. Sería en este caso. Igual 1 a n de i elevado al cubo. Vendría a ser la suma de los cubos. Que es lo mismo que digas. 1 al cubo. Más 2 al cubo. Más 3 al cubo. Más 4 al cubo. Y así sencillamente. Hasta el último término que es n al cubo. Ahora, la fórmula de los números elevados al cubo. Le ponemos por acá. Que es n. Por n más 1. Sobre 2. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Si yo me piden la suma de los cuatro primeros números elevados al cubo. Reemplazas 4 por 5 entre 2. Y lo elevas al cuadrado. Bueno. Esas son algunas de las fórmulas. Existen más fórmulas. Pero. Bueno. Esas son las más importantes. Para que voy a utilizar. Para desarrollar. Los siguientes ejercicios. ¿No? Entonces. Por acá tenemos una separata. Y voy a desarrollar. Algunos ejercicios. Y poder aplicar. Esas fórmulas de sumatólico. Como ejercicio número uno. Ejercicio número uno. Dice. Sabiendo que. Tienes el valor de K. Que es igual que digas. Uno. Más dos. Más tres. Más cuatro. Puntos intensivos. Más cincuenta. Cincuenta. Más cincuenta. Y luego por acá tengo el valor de E. Que es igual que digas. Uno. Más tres. Más cinco. Más siete. Más. Puntos intensivos. Sesenta y nueve. Me piden hallar el valor de R. R. Que es igual que digas. Raíz cuadrada. De dos. Por el valor de K. Menos E. Listo. Bueno. Ahí tengo el primer ejercicio de sumatoria. ¿No? Para hallar este ejercicio de sumatoria. Tengo que hallar el valor de K. Y tengo que hallar el valor de E. Y luego lo reemplazamos en R. Bueno. En primer lugar. Me doy cuenta. Que tengo. K. Que es equivalente a la suma de los números naturales. ¿No? Porque acá tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hace el valor cincuenta. Entonces. Sigo recordando. A ver. Le pongo por acá. Al costadito de la fórmula. Revita. La fórmula era N. Por N más uno. Sobre dos. ¿Sí? Que era N. Que me viene a ser el número de término. Entonces yo le pongo por acá. Me doy cuenta. Que N vale cincuenta. Entonces yo le digo por acá. Va a ser igual que digas. N vale cincuenta. Cincuenta más uno. Sería cincuenta y uno. Y lo dividimos. Entre dos. ¿Sí? Ahora. Ahí ese valor. Simplifico. Mita de dos uno. Mita es veinticinco. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar acá. Para poner el valor. Entonces yo le digo por acá. Multiplicando. Tienes veinticinco por cincuenta y uno. Entonces acá sería. A ver. Multiplicamos. Cinco. Dos. Veinticinco. Van dos. Cinco por diez. Once. Entonces si me doy cuenta. Sería. Mil. Doscientos setenta y cinco. Mil. Doscientos setenta y cinco. Es el valor de K. Una vez que tengo el valor de K. Voy a hallar el siguiente valor. ¿No? El valor de E. Ahora. Si me doy cuenta. Tengo uno. Tres. Cinco. Siete. Sesenta y nueve. ¿Qué números son? Esos dos números. Impares. ¿Ya? Ahora. Los números impares. El último valor. Va a ser dos. N menos uno. ¿Ya? Dos N menos uno. Ahora entonces. Pero para eso tengo que hallar N. ¿No? Porque la sumatoria. Y los números impares. Es N al cuadrado. Pero yo tengo que hacer. Saber. El primer. Hallar el valor de N. Entonces yo lo hago por acá. Entonces yo digo. Eh. Dos N menos uno. Dos. N menos uno. Es igual a sesenta y nueve. Hay el valor de N. Y digo que por acá. Dos N es igual a setenta. Donde N es igual a treinta y cinco. ¿Bien? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que N vale treinta y cinco. N vale. Es igual a treinta y cinco. Listo. Ahora lo reemplazamos por acá. Entonces yo puedo decir que E. Es igual. N al cuadrado. O sea vendría a ser. Treinta y cinco. Elevado al cuadrado. ¿No? Entonces hago la operación por acá. Treinta y cinco. Multiplicado por treinta y cinco. Entonces veinticinco. Cinco. Quince. Diecisiete. T por cinco. Quince. Va una. Tres por tres le llena diez. Entonces acá sería cinco. Doce. Va uno. Sería en este caso. Mil doscientos veinticinco. Lo ponemos por acá. Mil doscientos veinticinco. ¿Sí? Borramos esta operación. Por acá que lo hice. Y ya tenemos el valor de E. Entonces una vez que tengo el valor de K y E. Lo reemplazo por acá. R. R es igual a la raíz cuadrada. Reemplazamos. Dos. ¿Cuánto vale K? K vale mil doscientos setenta y cinco. Le vamos a restar mil doscientos veinticinco. Listo. Entonces restando me queda que R va a ser igual a raíz cuadrada de dos. Ahora mil doscientos setenta y cinco menos mil doscientos veinticinco. Me va a quedar en este caso cincuenta. ¿Verdad? Cincuenta. Entonces ya digo acá dos por cincuenta. Vendría a ser raíz cuadrada de cien. Pero raíz cuadrada de cien es igual a diez. Por lo tanto. El valor de R. En este caso va a ser. Diez. Listo. Entonces. Como te das cuenta. Ahí tenemos el primer ejercicio. Aplicamos la primera fórmula de sumatoria. Que era los números naturales. N por N más uno sobre dos. Y la siguiente. En la parte de E. Hemos aplicado la fórmula de los números impales. Cuya sumatoria. Que era N al cuadrado. Y luego lo reemplazamos y llamamos el valor de R. Ahora. Ahora voy a desarrollar el ejercicio número dos. Entonces voy borrando por acá. Borro. Y que es ahora voy el ejercicio número dos. Número dos. A ver. Que se calcular el valor de M. Entonces yo tengo por acá que M. Es igual que digas. Uno. Más dos. Más tres. Más dos. Más tres. Más tres. Más cuatro. Más. Tres. Más cuatro. Más cinco. Y así sucesivamente. Más cuatro. Pero me dicen que son doscientos cuarenta sumandos. Entonces pongo por acá doscientos cuarenta sumandos. Lo pongo por acá doscientos cuarenta sumandos. Ahora me doy cuenta. Me piden hallar el valor de M. No conozco el último término. Pero sé que son doscientos cuarenta sumandos. Me doy cuenta que el número en este caso empieza con uno. Sí. Dos. Tres. Y la siguiente nuevamente se repite el segundo. Dos. Tres. Más cuatro. Siguiente se repite de lo que he tomado. El segundo. Tres. Cuatro. Y cinco. Entonces el siguiente debe ser cuatro. Cinco. Seis. Y así sucesivamente. Entonces. Cuando yo tengo este tipo de sumas. O sumatoria. Puedo agrupar. ¿No? Agrupo de tres términos. Entonces yo agrupo aquí. Aquí hay tres términos. Tres términos. Y aquí se comienza a repetir para acá. Acá lo mismo desde el segundo. Tres. Cuatro. Cinco. Y así sucesivamente. ¿No? Una vez que los agrupado. Entonces. El número de sumando. Ya no va a ser doscientos cuarenta. Como lo agrupado de tres en tres. A ver. Lo pongo por acá. Entonces yo divido. Doscientos cuarenta. Entre tres. Es igual a ochenta. O sea. Ahora. M ya no va a tener doscientos cuarenta sumando. Sino va a tener. Ochenta. Sumando. Sumando. Listo. Ahora entonces reemplazo por acá. M. Es igual. Voy sumando. Tres. Cinco más uno. Seguro. Siguiente. Cuatro. Siete. Y dos. Nueve. Siguiente. Cinco. Nueve. Diez. Once. Doce. Y así sucesivamente. Me doy cuenta. Que en este caso. La razón va de tres en tres. Entonces acá le pongo. Más. Tres. Más tres. ¿Sí? Entonces como la razón encuentro en la primera línea. Me doy cuenta que es una serie o sucesión aritmética. Pero a mí me piden. No me piden el término que sigue. Sino me piden. El término. En este caso. Como ya lo definí. Lo agrupe de tres en tres. Yo tengo que hallar. La suma de los ochentas sumandos. ¿No? Pero acá solamente tengo tres. Me doy cuenta que es aritmética. Entonces. En ese caso. Voy a hallar. El término ochenta. ¿No? Entonces yo digo por acá. Término. Ochenta. Es igual que digas. Al término uno. Que es seis. Más. N. Que vale. Ochenta. Le restas uno. Y lo multiplicas por la razón que es tres. ¿Sí? Ahora si te acuerdas. Esta es la fórmula del término. Enésimo. El término enésimo. Es igual al término uno. Más N menos uno. Por la razón. Entonces una vez que haya el término ochenta. Lo reemplazamos acá. Y aplicamos la fórmula de suma. Al inmediato. Con seguido. En este caso. El término ochenta. Va a ser igual. Seis. Más. Y en este caso. Ochenta menos uno. Sería. Setenta y nueve. ¿Sí? Y todo esto. Lo multiplico por tres. Entonces yo digo acá. Sería. Seis más. Multiplicamos. Tres por nueve. Veintisiete. Más dos. Tres por siete. Veintiuno. Y dos. Veintitrés. Doscientos treinta y siete. Le sumamos seis. Me va a dar que el término ochenta. Es igual. Doscientos treinta y nueve. Entonces. Ahí está el término ochenta. Término ochenta. Ahora. ¿Dónde va ese término ochenta? Lo pongo por acá. El término ochenta. Me salió. Doscientos treinta y nueve. Listo. Una vez que tengo el término ochenta. Entonces. Recién puedo aplicar la fórmula. De sumas aritméticas. Porque tengo el primer término. Tengo el último. Y tengo el número de término. ¿Sí? Entonces. Me salgo por acá. Y le digo M. M es igual. Primer término. Que en este caso. ¿Vale? Seis. Más. Siguiente término. Que es. Eh. Doscientos. Treinta y nueve. Lo divides entre dos. Y lo multiplicamos. Por el número de términos. Que es ochenta. ¿No? Por ochenta. Listo. Entonces. Ahora aquí puedo simplificar. Mita uno. Mita cuarenta. Aquí entonces sería. Doscientos treinta y nueve. Cuarenta. Doscientos cuarenta y cinco. Doscientos cuarenta y cinco. Y acá era cuarenta. Lo multiplicamos por cuarenta. ¿Sí? Entonces. Efectuamos ahí. ¿Viste? Entonces. Efectuamos. A ver. Aquí parece que hay un error. A ver aquí. Ochenta menos uno. Setenta y nueve. Aquí si hay un error. No es. Doscientos treinta y siete. Se liga. A ver. A ver. Ochenta menos uno. Ya sería setenta y nueve por tres. Aclaro. Aquí está el error. Aquí es. Nueve de treinta y nueve. Lo multiplicamos por tres. Tres por nueve veintisiete. Y aquí van dos. Tres por siete treinta y nueve. Tres veintiuno. Tres veintiuno. Tres veintiuno. A ver. 237 Más 6, ¿no? 237 Aquí es 237 Más 6 sería 243 243 243 Entonces lo ponemos por acá 243, corregimos ¿Ya? 243 y acá sería 46 y 49 Y multiplicamos Y me sale En este caso 9960 9960 Listo Bueno, entonces Ahí está el ejercicio número 2 ¿Ok? Hemos aplicado en este caso La fórmula Del término El nésimo Para leer el último término Y luego aquí hemos aplicado La fórmula de suma Aritmética Pero ojo que aquí Hemos agrupado de 3 en 3 Y acá lo dividimos Bueno 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 Eso ha sido Eso ha sido La explicación de este ejercicio ¿Ya? Entonces Voy a explicar otro ejercicio Otro ejercicio Otro ejercicio A ver A ver Ejercicio Número 3 90 Dice si Fn Fn La respondo por acá Fn Es igual que digas En este caso N Por n más 1 Y todo Llevado al cuadrado Bueno Por acá Te piden hallar el valor de R R Que es igual que digas F de 0 F de 0 Más F de 1 Más F de 2 F de 2 Más Punto suspensivo Y el último término es F 19 Listo ¿Ya? Entonces En el ejercicio Número 3 Me piden hallar el valor de R Tengo una función F sub n Que es igual N Por n más 1 Elevado al cuadrado Y me piden El valor de R Primera función Cuando vale 0 Cuando vale 1 Cuando vale 2 Y cuando vale 19 Entonces En cada función Vamos repagazando el valor Cuando vale ¿Qué pasa? Cuando n vale 0 Cuando n vale 1 Cuando n vale 2 Y cuando n vale 3 Entonces yo digo por acá R Va a ser igual Cuando n vale 0 Entonces yo reemplazo acá 0 Por 0 más 1 Simplemente sería 1 al cuadrado Cuando n vale 1 Entonces reemplazo acá 1 Y acá sería 1 más 1 Simplemente sería 2 al cuadrado Ahora Cuando n vale 2 Reemplazo acá N vale 2 Y acá sería 2 más 1 Sería 3 elevado al cuadrado Puntos suspensivos Más Ahora Ahora Cuando n vale 19 Entonces pongo acá 19 19 más 1 Sería 20 elevado al cuadrado ¿Ya? Ahora Tengo los paréntesis Que están elevado al cuadrado Tengo acá un 0 Tengo un 1 Tengo un 2 Y tengo un 19 Ahora yo puedo este Descomponer este 0 Este 1 Este 2 Y este 19 Así yo lo descompongo acá R Va a ser igual que 10 1 Menos 1 Por 1 al cuadrado ¿Ok? Más El siguiente debe ser 2 Menos 1 2 menos 1 Me da 1 Por 2 al cuadrado Más El siguiente 2 Sería 3 Menos 1 Menos 1 Por 3 al cuadrado Puntos suspensivos Más El último término Entonces debe ser acá 20 Menos 1 Por 20 al cuadrado ¿Eh? Listo Ya lo descompongo Ahora vamos a multiplicar Este 1 Por este 1 Y este 1 Por este menos 1 Lo mismo Este 2 al cuadrado Por este 2 Y este 2 Por este menos 1 Este 3 al cuadrado Por este 3 Y este 3 Por menos 1 Lo mismo Hasta el número 20 ¿No? Hasta el número 20 Entonces se puede decir acá R Es igual Si yo multiplico 1 al cuadrado Por 1 Simplemente me queda 1 al cubo Menos por más Menos Sería menos 1 al cubo También ¿Ya? 1 al cubo Más Aquí sería Aquí puede ser 1 al cubo Simplemente 1 Hay que ver la forma Que tenemos acá Y luego la borramos Porque 1 elevado a cualquier número Es simplemente 1 Entonces acá ya digo 2 por 2 al cuadrado Sería 2 al cubo Menos 2 por 1 Sería 2 Al cuadrado Más 3 por 3 al cuadrado Sería 3 al cubo Menos 3 al cuadrado Y así sucesivamente Hasta acá sería 20 Por 20 al cuadrado Sería 20 al cubo Menos 20 al cuadrado ¿Sí? Entonces me doy cuenta Los que están negativos Están elevados al cuadrado Entonces Yo no hay problema Que lo exprese 1 al cuadrado 1 al cubo Porque 1 Cualquier nombre es 1 ¿No? Entonces aquí lo expreso Simplemente como 1 al cuadrado Ahora yo Agrupo en este caso Todos los que tienen Exponente elevado al cubo Y todos los que tienen Exponente elevado al cuadrado Entonces yo digo A ver por acá Un paréntesis ¿No? En este caso Abre un paréntesis Voy a agrupar Todos los que tienen Al cubo Al cubo Al cubo Al cubo ¿Ya? Entonces paréntesis Entonces por acá En este caso yo tengo 1 al cubo Más 2 al cubo Más 3 al cubo Más Punto suspensivo Y acá Y acá Aquí era 20 ¿No? A ver 20 al cubo Listo Entonces serían Puntos suspensivos Y aquí sería 20 al cubo Ahora tienes el signo menos Menos Paréntesis Tienes por acá 1 al cuadrado Menos por más Menos Menos por más Menos Entonces acá sería más 2 al cuadrado Más Más 3 al cuadrado Y así sucesivamente Hasta que llegas A más 20 al cuadrado Listo 20 al cuadrado Ahora si me doy cuenta Aquí tengo la fórmula De los Cubos Y por acá tengo la fórmula De los Cuadrados ¿Sí? Entonces Aplico la fórmula De los cubos ¿Cuál era la fórmula De los cubos? Pues en el libro R La fórmula de los cubos Era N Por N más 1 Sobre 2 Se elevó al cuadrado ¿Cuánto vale N? 20 Entonces sería 20 Por 20 más 1 Sería 21 Todo Sobre 2 Y lo elevamos al Cuadrado Menos Ahora la fórmula De los cuadrados ¿Cuál era la fórmula De los cuadrados? Será N Por N más 1 Por 2N más 1 Sobre 6 ¿Pero cuánto vale N? N vale 20 Entonces sería 20 20 más 1 Sería 21 Por 2N más 1 2 por 20 41 41 Y todo Lo divido Sobre 6 ¿Sí? Entonces aquí El resto ya es Puro cálculo ¿No? Entonces yo digo Que R En este caso A ver Simplifico Mitad 1 Mitad 10 Entonces 221 Por 10 Sería 210 Elevado al Cuadrado Menos Simplifico por acá Por acá tienes A ver Este Mitad Es 3 Mitad es 10 Tercia 1 Tercia 7 ¿No? Multiplico 7 por 1 7 7 por 4 28 7 por 1 7 Y le agrego Un celito Ahora entonces Multiplicamos 21 por 21 Sería 441 Como está elevado Al cuadrado Le agrego Dos celitos ¿No? Entonces acá sería R Es igual 4 41 Le agrego Dos celitos Menos 2870 Restamos Y en este caso A ver Sería Debe terminar En 0 ¿No? Entonces en este caso La resta A ver Me va a dar A ver Restando 0 7 Menos A ver Acá salía 10 Menos 7 3 O sea Todo esto Lo coloco por acá Lo ponemos con rojo Y me da el valor De 41 230 41 230 ¿Ya? Que es el valor De R Listo Bueno Este Esto Ha sido Todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias Hasta otra oportunidad Que nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video